Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si crees estar loco, cada vez estás loco Estoy embarazada, como le digo a mi familia que un niño estoy esperando Y que el padre no se hará cargo Cuando se enteren lo más probable es que me echen de casa Y me juzguen como siempre pasa Le he de abortar inunda mis pensamientos Pero... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Me pone la mira en el pecho No es cierto, no soy tierno, soy rudo, mírame Me pone la mira en el pecho